Para el vídeo de hoy vamos a realizar un maquillaje que aportará un gran brillo y elegancia a nuestro rostro gracias a las brochas GOG LIKE A PRO. Antes de comenzar hidrataremos la piel para que el maquillaje fluya mejor y el resultado sea perfecto. Realizaremos el contouring para resaltar y disimular acciones, todo ayudándonos de nuestras brochas ovaladas. Con la base de maquillaje HD fundiremos el contouring y las correcciones para que quede todo perfectamente unificado. En el párpado móvil aplicaremos una sombra similar al tono de la piel, en este caso un tono rosado. Con la brocha delineador y un pigmento negro realizaremos un ahumado. Seguidamente usamos un color marrón para matificar y fundir los dos pigmentos. También podemos usar colores como el violeta metalizado para dar luminosidad a la mirada, que junto al eyeliner y las pestañas postizas haremos que se rasgue y sea más intensa la mirada. Definiremos el rostro perfeccionando las cejas y dando más importancia a los labios con nuestra brocha circular. Aplicamos polvos translúcidos para sellar, evitando así los brillos en la piel. Por último usaremos polvos bronzadores para dar tonalidad a la piel e iluminador para dar más luz en el rostro. Para finalizar usaremos las extensiones de hilo tiara. Al mezclar con un tono diferente a su pelo conseguiremos un efecto de mechas californianas que dará un toque distintivo. Consigue un cambio espectacular con estos trucos gracias a las brochas Gop Light Approve. Imprescindibles en tu set de maquillaje, imprescindibles en tu día a día.